Yeah, papá Dios me devolvió lo que el diablo me había quitado El mismo gosculluela pero súper mejorado Las mujeres a mi lado, en la calle el más aclamado Y todos mis enemigos enterrados Esto es papá caliente, papá caliente Nadie saca de la silla al presidente Interacción, Puerto Rico tome en posición Que se pare el 19 y pueda haber doble función El insecto, muchas letras, mucho dialecto Muchas gatas no quieren abundar al respecto Vamos a gastar la funda, la historia se documenta No es que meta la presión El ritmo sigue sonando, yo sigo matando Como Shaquille, Shaquille, pa'l tiempo de Orlando Uno, dos, sigo siendo esclavo de mi voz Por encima del globo, perro por debajo de Dios Si esto es Chequimor, en la party Todo lo que me pidas va a ser de gratis Solo hay dos asientos en el Maserati Esta noche andas con el nene de mami, papi, Bugatti Ram, pa, pa, pam, pam ¿Quién es el champion? Después que le tiró, ninguno se levanta Ando Holly, vayan alineando los trolis Que en septiembre 19, vamos a explotar el choli Dice los rumores que Coscu no escribe Habla de la calle, pero no la vive Nunca sale de su casa, no se exhibe Pero nadie lo hace más cabrón que él Me sigue, se tos, muévelo, muévelo Que sabroso, multimilloneta sin bregar con coso Todos los años me pongo más hermoso Que suba la mano los envidiosos Y rompan fila, que llegó el gila metiendo pila Enseñándole cómo es que los cuchillos se arfila Blanca nieve, psico Flotando en el relieve, el concierto de los conciertos Esto es papa caliente, papa caliente Nadie saca de la silla al presidente Interacción, Puerto Rico toma en posición Que se pare el 19 y pueda haber doble función El insecto, muchas letras, mucho dialecto Muchas gatas no quiero abundar al respecto Vamos a gastar la funda, la historia se documenta No es que meta la presión, es que la presión se sienta DJ Vidi con el que siente